... Buenas tardes, buenas tardes, querida comunidad de Castilla y León, de nuevo ante ustedes, les damos la bienvenida y les contamos algunos de los contenidos que hoy vivirán en Vamos a Ver en Directo, Sumario. La periodista Pilar Cernuda presenta esta tarde en Vamos a Ver, su libro Genio y figura, en el que recoge los recuerdos y las anécdotas de la vida del rey Juan Carlos. Nos iremos a Sahagún, donde se encuentra la campeona de España de arte floral, que participará en la Copa del Mundo, que se celebrará en Berlín, del 8 al 13 de junio. Hoy, Día del Celiaco, culmina el reto entre fogones, celiche, Allí estaremos para ver quién es el ganador del primer concurso de cocina en España, donde todos los productos son sin gluten. ¿Se les echa encima la operación bikini y quieren quemar calorías en poco tiempo? Les contamos cómo hacerlo sin necesidad de ir al gimnasio. Pues sí, vamos a contarles el primer campeonato, el primer certamen de cocina, celiche, para celíacos, aprovechando que hoy es el Día Internacional de los Celíacos, de la celiaquía. Pero antes nos vamos a dar una vuelta por Sahagún, en la provincia de León. Allí está nuestro compañero José Antonio Hernández, con la campeona de arte floral. Así es, Cristina, muy buenas tardes. Hoy el equipo de Vamos a Ver se desplaza hasta Sahagún, en la provincia de León. ¿Y por qué? Porque tenemos una castellano y leonesa que ha sido campeona de España en el mundo de las flores, en el arte floral. Y aquí la tengo, Soraya Rojo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, también para ti. Y encima, el lunes, prepara las maletas, dirección a Berlín. ¿Por qué? Porque está el campeonato del mundo de todo esto de las flores. Sí, para Berlín que nos vamos el lunes, cargada con las maletas ya, con los nervios del momento. Bueno, tenemos un reto, me lo ha dicho Soraya, lo voy a hacer, voy a prepararte con la campeona de España. Me va a enseñar a prepararte a ti, Cristina. Como verás, como bien te cuido, que bien te cuido. Un ramo de flores. Todo esto en unos minutos. Gracias, José Antonio, qué bonito. Ayer las cazuelas, el horno de pereruela, hoy arte floral de la mano de esta campeona de arreglos florales de España. En fin, vamos ahora sí con Beatriz Casado, que está en directo desde ese concurso, ese certamen para celíacos. Hoy día internacional, Beatriz de los celíacos. Así es, Cristina, muy buenas tardes. Pues como ves, nos encontramos dentro de las cocinas del Hotel Lasa Sport de Valladolid, como dentro de unos minutos, como puedes comprobar, a las cuatro y media, que tenemos ahí un reloj, espero que esté bien. Son y veinte pasadas, en apenas cinco minutos largos va a dar comienzo la gran final de Celichev en la categoría de cocina en general. Esta mañana hemos acudido a la categoría de panadería y repostería, pero eso os lo mostramos en unos minutos, Cristina. Pues gracias, compañera. Estaremos contigo en unos instantes y seguimos hablando de gastronomía, de cocina, en este caso no para celíacos, sino para restaurantes a gusto, Esther Bermejo. ¿Te sientes así? Bueno, a gusto no, más, porque nuestra cocina. ¿Cómo es nuestra cocina? Esas están muy bien, pero la nuestra es especial, ¿eh? Además, miércoles regalamos una comida o una cena degustación para dos personas, recuerden. ¿Cómo? Pues enseguida damos, bueno, venga, lo damos ya, 900 846 007. ¿Qué tienen que hacer? Eso esperen un momento y ya lo contamos luego. Para que vayan echando un vistazo, www.espaciosagusto.com, ahí encontrarán los que van a pasar cada miércoles por este espacio y a los que les invitamos a esa comida o cena degustación. Pero yo creo que voy a adelantar también otra cosa más. Hoy nos vamos a ir a la provincia de Palencia. Recuerdo el número para que tomen nota y ya luego sea solamente decir qué hay que hacer y ya más rápido. 900 846 007. Si lo que quieren es participar en nuestro WhatsApp, vean. En Vamos a ver, estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682-7878, entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver, te repito, 682-7878. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. Bueno, ¿dónde les puede llevar ese 682-7878? Ahí está, para que tomen buena nota, aún quedan días para poder participar si no lo han hecho, compartiendo momentos importantes de sus vidas. ¿Dónde les puede llevar, digo, ese número de teléfono? Al mejor parador de España o al que usted prefiera, con la persona que también decida si se alza con ese fantástico premio de un fin de semana para dos personas. Tomen buena nota porque el 29 de este mes es el sorteo. Vamos con música. El despertador, yo creo que a estas horas 4 y 25 en directo de la tarde estarán ya todos despiertos. Pero si están en la asistecita, despiértense que comenzamos. Música, el despertador, Jaime Valentín. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, nos encontramos dispuestos a ahondar, ahondar ahí en Sagún, en la provincia de León, cómo se hace un ramo, en condiciones, un arreglo floral, la campeona de las campeonas. Vamos a verlo de la mano de José Antonio. Buenas tardes, José Antonio. A ver, pero que tú no eres Rafa Nadal, ¿qué estás haciendo? ¡Que muerdes! Sí, sí, no soy, no, Nadal como Nadal sí, pero no me pertenece a mí, Cristina. Pertenece a la campeona de España de arte floral, que es de aquí, de Castilla y León. La hemos saludado antes a Soraya Rojo Iglesias. Muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Bueno, y hoy es un día de orgullo porque me van a enseñar, ayer estuve haciendo barro y hoy me van a enseñar a hacer un ramo de flores, ni más ni menos que la campeona de España. ¿Y para quién? Pues para ti, Cristina. Encima tenemos un rato importante porque es mi jefa. Bueno, pues no te preocupes, hemos elegido flores blancas porque lo blanco, lo más bonito que hay es pureza y la vamos a realizar entre tú y yo el mejor ramo, ¿vale? Vale, dime, primer paso, a ver. Venga, primer paso, te voy a empezar el ramo porque... Como dice mi compañera ayer, apuntamos. Mira, primero la rosa. Eso es. Empezamos con los verdes, el orritugalum, que es una flor muy dudadera, y vamos haciendo espiral, ¿vale? Espiral. Espiral, espiral. Es muy fácil, para ti es muy fácil. Venga, vamos a ver tú. A ver, a ver yo. Señoras y señores, en directo, vamos a ver. Un andalúo haciendo un ramo de... pero esto yo no sé, un ramo de flores. A ver. Bueno, y te presentas al Campeonato de España y lo ganas. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo es eso? En septiembre del año pasado se celebró el Campeonato de España, encima fue en Valladolid, para mí fue un placer. O sea, que jugabas en casa. Jugaba en casa. Y entonces, ahora me voy a Berlín. Me voy a Berlín a representar a España en la Copa del Mundo. 27 países. 27 países vamos a luchar por el título. Oye, ¿y quién es el... o sea, los países así que dices tú, cuidado con estos, que estos son muy buenos. Bueno, todos los países, tú imagínate, están los mejores de cada país. O sea, todos los países son súper fuertes. Pero yo voy muy contenta con el proyecto que llevo y vamos a intentar luchar por la Copa. Bueno, ¿y cómo surge esto? O sea, por ejemplo, en el Campeonato de España, ¿cuánta gente había ahí? Pues mira, en el Campeonato de España había solo 10 personas, que eran de toda España, pero la verdad es que fue un campeonato muy agradable porque todos nos conocíamos. Muy bien, muy contenta. Bueno, ¿y preparada entonces para Berlín? Preparada, con las maletas ya, preparadas para marcharme. Bueno, ¿y qué te dice la gente de aquí? Bueno, pues todo el mundo a felicitarme. Muy bien, sí. Es un negocio familiar que nos conocen de toda la vida y todo el pueblo está encantado. Como campeona de España, ¿qué opinas de este ramo? Bueno, yo creo que sí que la va a gustar. Ha sido tu primera vez. Hombre, oye, pues está muy bonito, ¿eh? Está bonito, está bonito. Si lo ves así, ¿eh? Pero bueno, Cristina, vamos a seguir con ella. Vamos a darle un retoque, ¿no? Y le enseñamos en la siguiente conexión. Te enseñamos tu ramo de flores, para que veas, para que veas. Y después veremos también, pues, todos sus triunfos, pues, en esto, en el mundo de las flores, ¿no? Porque tiene ahí unos ramos y unas cosas. Todo esto en unos minutos, Cristina. Qué arte tienes, chiquillo. Qué arte, qué arte. Bueno, volveremos contigo en unos minutos y ahora nos adentramos en los fogones, en ese primer certamen para celíacos. Productos sin gluten. Beatriz Casado, buenas tardes. Así es, Cristina. Buenas tardes de nuevo. Cuéntanos lo que ha acontecido en panadería y en repostería esta mañana. Así es, pues, esta mañana no nos hemos querido perder la final Celichev en categoría de panadería y repostería. No nos hemos querido perder, aunque ahora estamos aquí, que en unos minutos, como decimos, están preparando los chicos ya, están preparando las cajas todo para que empiece ya esta gran final de cocina en general. Pero, como decimos, no nos hemos querido perder esta mañana la final, la gran final de Celichev en panadería y repostería. Os lo mostramos. Bueno, Patricia, Celichev, primer concurso de cocina íntegramente sin gluten, ¿no? Efectivamente, primero a nivel nacional. A nivel nacional. Seguro que a este os copian la idea y surgen más en toda España. ¿Cuál es el objetivo? Es un poco reivindicar, ¿no?, esa comida sin gluten para esas personas afectadas con esta enfermedad, pues, a la industria en general, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que queríamos era hacer una campaña de sensibilización, sobre todo en hostelería, porque para nosotros comer fuera de casa sigue siendo muy complicado. Debe decir, misión imposible, pero es muy difícil. Una dieta sin gluten fuera de casa es posible, con calidad, con variedad, con equilibrio. Pues estamos con Antonio Merino. Muy buenas. Buenos días. Ganador tres veces del Campeonato Nacional de Repostería, ¿no? Efectivamente. La verdad es que ahora se conoce mucho más esto del gluten, incluso de otras intolerancias, ¿no? Porque hay muchas realmente ahora en los niños. Pues fíjate, en torno a los 4.000 niños que tenemos a nivel nacional trabajando cocina, en torno al 10%, 400 niños sufren algún tipo de intolerancia. Evidentemente, los celíacos son el mayor número de ellos. Bueno, pues estamos aquí con Nerea. Muy buenas. Hola. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo tú hoy? Hoy voy a hacer un semifrío dulce de naranja con trufa de cava y de salado voy a hacer una quiche de jamón, bacon y queso. Y ahora estoy haciendo las decoraciones. Ajá. ¿Todos ellos sin gluten, claro? Claro, claro. Es la condición indispensable, ¿no? Sí. Ajá. ¿Estás nerviosa? Pues bastante. ¿Bastante? Pues sobre todo por el tiempo. Por el tiempo. Bueno, pues no te entretengo mucho, entonces voy a hablar con el siguiente, que está por aquí, que es Laura. Vamos a ver. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Nerviosísima. Nerviosísima. ¿Nerviosa no nerviosísima? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuéntanos. Estoy haciendo unas milojas saladas rellenas de bechamel con pollo al roquefort. Y de postre, sí, un enrollado que está aquí, de crema de limón con manzanas y pasas caramelizadas. Qué buena pinta, eso es el postre. Sí, el postre. Muy bien, vale. Y ahora me voy con el tercer concursante, que es Borja, que está por aquí. A ver. Hola, Borja, muy buenas. Adiós. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Estás nervioso? Un poquito, esperando a ver el resultado final. Está en el horno, esperamos que todo salga bien. O sea, que ya has terminado y lo tienes en el horno. Lo tengo ya todo en el horno y pues me quedarán como diez minutos para que salga y a ver cómo queda. Una espera larga. ¿Qué es lo que has hecho hoy? Pues para la masa salada he hecho un pan de romero y en la masa dulce he llevado un brownie de anacardos sobre tierra de menta con helado de violetas y una ganache especiada de chocolate blanco con anís estrellado y con cardamomo. ¿Qué pasa con esto de los celíacos, del gluten? Antes había, no había, se sabía, no se sabía. ¿Qué pasa? Porque ahora parece que todo el mundo tiene intolerancia al gluten o a la lactosa o a un montón de productos. Yo creo que se debe más a la mala alimentación, a las prisas y a la falta de cariño, por decirlo de alguna manera, de las madres y de los padres, perdón, de invertir a lo mejor media hora diaria o una hora diaria todos los días en comida. Bueno, Borja, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué supone para ti ganar este concurso de Celichev? La verdad es que era un reto poder sacar los platos que se pareciesen lo más posible a un producto normal y corriente sin gluten y la verdad que estoy muy satisfecho por todo el trabajo según ha salido. Bueno, y como premio tenéis unos cuantos productos y además el curso de cocina, ¿no? Que es muy agradecido. Sí, un curso para seguir formándonos siempre viene bien, seguir aprendiendo, que durante toda la vida se siga aprendiendo. Bueno, Borja, ganador de este primer concurso de Celichev, está pletórico. Bueno, está muy contento, además parece que está muy tranquilo. Hemos dicho, Borja, estás muy tranquilo. Bueno, él estaba como muy aplacadito. Pues nada, lo dicho, que a este primer Celichev le sigan muchos más, Patricia. Muchas gracias, eso es. Hasta luego. Bueno, Cristina, pues como habéis podido comprobar, Borja ha sido el flamante campeón de este Celichev que hemos ido a grabar esta mañana de panadería y repostería con ese pan de romero y con ese helado de violeta, con ese brownie de anacardos, que he de decir que yo misma fuera de cámara he probado y estaba buenísimo. Ah, creía... Y ahora pues nada, sí, lo he probado. Creía, Beatriz, que tú misma te ibas a poner a ello, no que lo habías probado. No, es que no puede interferir en el trabajo de los profesionales, Cristina. Claro, claro. Les desconcentras, estoy segura. Vamos contigo de nuevo y nos explicas lo que está sucediendo en directo en este Día Internacional de los Celíacos, que además nos honra el poderles dedicar este espacio gastronómico que tanto necesitan. Y ahora vamos a otro espacio gastronómico, nuestra cocina Esther Bermejo, está hoy protagonizada por Espacios a Gusto, Esther. Sí, además estaba yo viendo a mis compañeros y digo, uy, digo, hoy estoy yo un poco, pues un mix de ellos dos, arte floral, cocina, bueno, bueno, lo tenemos todo aquí. Voy a dar la bienvenida a Pilar, Pilar, bienvenida a Espacios a Gusto, bueno, Espacios a Gusto es el tuyo, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, quien nos llame la primera persona a esa comida, cena, degustación para dos personas en Casa de Comidas Pili, en Villada, Palencia. Pueden entrar, como decimos siempre, en www.espaciosagusto.com y, pues, que fisgonen un poquito ese espacio a gusto que es tu casa, tu restaurante, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Contarnos cuál es su plato favorito utilizando uno de los ingredientes que haya utilizado Pilar al elaborar el plato que nos ha traído hoy, que es riquísimo. A mí me encantan los caracoles, además es un producto típico de esta temporada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el momento ahora de degustarlos. Vamos a decir los ingredientes para que puedan ir llamando, porque aparte de caracoles, ¿qué has utilizado? Hay gente que no le gustan los caracoles, a mí me apasionan. Pero por si acaso, ¿qué hemos utilizado? Bueno, pues hemos utilizado aceite de oliva, pimiento, cebolla, ajo, huevos, jamón, chorizo, todo eso. Un montón de ingredientes, ¿lo nos tienen que decir? Jamón también. Sí, jamón y brandy. Ah, pues que su plato favorito es, no sé si me ocurre, unos huevos con chorizo. Perfecto. Pues que llamen 800-900-846-007, llamen la primera persona, tiene esa comida o cena degustación en Casa de Comidas Pili. Pero vamos a hablar un poquito, si te parece, de tanto el plato que nos has traído, cómo se elabora, por si alguno se anima a hacerlos en casa, porque es la época ahora de hacerlos. Bueno, sí, todavía así. De cogerlos, de hacerlos y de comerlos. Sí, bueno, ahora es todo el año, ¿eh? Bueno, se puede comer los calacoles todo el año. Se dice que en mayo... Sí, en abril para mí, en mayo para tu hermano y en junio para ninguno. Pues en mayo todavía podemos. Sí. Vamos a decir cómo nos lo has... Pues mira... Porque son productos de la tierra. Sí, sí, de la tierra. Por eso está incluido... Están cogidos de villada. ...en espacios a gusto. Porque, ¿espacios a gusto qué son? Volvemos, por si hay algún despistado que no se acuerda, espacios a gusto son aquellos espacios que tenemos en Castilla y León, aquellos restaurantes con encanto, que utilizan esos productos de la tierra, los productos típicos de temporada, que aprovechan toda esa despensa que tenemos en Castilla y León. ¿Verdad? Sí, sí. Estamos viendo, me parece, tu restaurante. Uy, qué bien. Porque Pilar, además, hoy tiene especial enchufem, que es familia de una de nuestras maquilladoras. Sí, de mi prima. Ha coincidido, ¿eh? Que está ahí la guapísima. Así que, pues háblanos un poquito de tu restaurante, porque ella lo conocerá bien, pero a lo mejor alguno no lo conoce. Bueno, pues en mi restaurante puedes ir, que puedes comer unas gambas al ajillo, un trato, vamos, familiar, el hechazo, las sopas castellanas, los revueltos, hay un montón de cosas, carrilleras, pues todo muy bien preparado. Luego los puestos de mi hija, que eso es un encanto, tiene unas manos que vamos. O sea, que ya sois bastantes generaciones las que os lleváis dedicando a darnos bien de comer. Sí, mi madre ya era, y luego yo, y ahora mi hija. Tres generaciones. Y mi hijo también guisa muy bien, ¿eh? Tres generaciones. Pero aparte, ¿cómo es tu restaurante? Estábamos viendo unas imágenes. Bueno, pues muy acogedor, muy bonito, para mí es mejor, claro. Tiene encanto. Sí. Tiene encanto. La gente se encuentra muy a gusto, vamos, muy bien. Que de eso se trata también, los espacios a gusto. Claro. ¿Por qué os incluyeron también en esos espacios a gusto? Pues es un proyecto que hizo la DUI, que yo estoy encantada de la vida, me aviso Susana y Manuel, que vamos, para mí, gata de la vida. Además, fíjate, es un proyecto en el que están involucradas todas las administraciones. Claro. Está tanto la Junta como el Ministerio, la Unión Europea, o sea, es un proyecto fuerte. Sí, sí, sí. Importante y además que es nuestro, de Castilla y León, de nuestra tierra y de nuestros lugares. Sí, 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 y encantada de la vida porque tengo clientes, vamos, tengo clientes hasta la medida del campo, que van cada 15 días a comer allí. Es que está muy bien buscado, pilla muy cerquita de muchas provincias de Castilla y León. Vamos a repetir ese teléfono para que puedan llamarnos, 900-846-007. Muy sencillo, si es que los miércoles se lo ponemos muy fácil para que conozcan todos esos rincones estupendos que tenemos en Castilla y León, sobre todo estos restaurantes. Ahora sí, vamos además a dar la receta. Ahora mismo. Me dicen que ya tenemos ganador, pero bueno, sigan llamando por si acaso, porque nunca se sabe. A ver, nunca se sabe, lo cual a lo mejor no coge el teléfono cuando le llamen para ponerse en contacto con nosotros y pasaríamos a otro. Bueno, pues mira, se pone en una cazuela el aceite, se pica la cebolla, se sofríe bien, luego se echa el chorizo y el jamón, se sofríe bien, se echa un poco de pimentón y un poco de harina para que espese el caldo. Luego echamos agua, lo dejamos hervir, un poquito de sal y cuando esté hirviendo se echa los caracoles, se dan bien vuelta, bien vuelta, se echa especies, que antes no lo he dicho, que se me ha olvidado, pimienta y no hay moscada. Y luego cuando esté hirviendo se echa el chorro de brandy, luego se baten huevos, se echan y por último se echa el huevo cocido y el pimiento morrón. Lo dejas hervir un poquísimo y vamos, están exquisitos que te tienes que chupar los dedos porque tienes que coger el caracol para comerlo. Qué rico, si es que es lo más rico la salsa. Pero luego dicen de los caracoles franceses, de los escargots, como los de Castilla y León, vamos. Y como los de Villada, nada. Como los de Villada. En Casa Comidas Pili. En Casa Comidas Pili, que es el lugar donde nuestro ganador de hoy se irá a degustar esa comida o esa cena para dos personas y poder descubrir tu magnífico restaurante. Ya te digo, le vamos a tratar, les vamos a dar gambas al ajillo, cecino con militos de queso, lechazo, los postres de mi hija que te quitan el sentido. Vamos, chupito café como reyes. Qué rico. Van a cenar. Bueno, me están diciendo que ya tenemos ganador, ya lo teníamos, pero está ansioso por entrar con nosotros. No sé, a qué le quiten el premio. Que no, Manuel, de Palencia, que eres tú, que tú has sido el primero en llamarnos. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo primero, lo primero, ¿cuál es tu plato favorito? Utilizando alguno de estos ingredientes. ¿Manuel? Pues mira, a mí es el que más me gusta es el que estáis cocinando hoy, los caracoles. Sí. Los caracoles, es que estoy deseando que llegue la temporada para probarlos. Fíjate, a mí es que me encantan. Se lo decía yo a Pilar, digo, el bar que hay debajo de mi casa, cuando me ven coger el coche por la mañana y tienen caracoles, me dicen, Esther, que tenemos caracoles. Digo, no os preocupéis que voy esta tarde misma. Y encima nos los has traído aquí. Pues Manuel, vas a tener la suerte de poder ir a conocer, no sé si conoces ya el restaurante de Pilar, Comidas Casa Pili. No, he oído hablar de él, pero no lo conozco, sé que está en Villada. Sí, en Villada está. Que además, bueno, menuda embajadora de Villada que ha venido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, está poniendo Villada, así que vas a poder, luego ya eliges la comida o la cena. Y fíjate, tienes la suerte de que estás en temporada de caracoles y vas a poder comer los que hace Pili, que tiene una pinta esquisita, pero tú eliges. Te vas a chupar los dedos, guapo. Mira, mira, ¿eh? Bueno, bueno. Oye, enhorabuena, Manuel, que gracias por llamarnos. Vale. Y disfruta. Igualmente, no se lo viene. Recordamos que todos los miércoles que seguimos, seguimos, seguimos dando comidas y cenas, degustación para dos personas cada miércoles, estén muy atentos, porque vamos a seguir recorriendo esos espacios a gusto que tenemos en Castilla y León. Bueno, vamos a emplatar estos caracoles que le encantaban, que le encantaban a Manuel también, a mí, todo suyo, señorita Pilar. Muchas gracias. Además, raciones generosas las que pones aquí. Sí, en mi casa tenemos fama que se come mucha cantidad, cantidad y calidad. Que con hambre no se van a quedar. No, 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 despida. Nadie. Y lo que sobra se lo pueden llevar a la asambrera, ¿eh? Fíjate. O sea, que imagínate. Que luego Manuel, si sigue queriendo chupar caracoles, no da. Puede repetir. Puede repetir todas las cosas que quiera. Bueno, yo creo que ya está. Yo creo que también, ¿verdad? Sí, perfecto. Una razón generosa, porque luego no se vayan a empachar. Ya te digo. Una vez que me cogí un empacho a caracoles. Bueno. Pues suele ser malo, ¿eh? Bueno, fatal, fatal. Me da vueltas todo. Pero bueno. Además, ¿has traído morcilla? Sí, morcilla de villada. Porque es típica de allí. Sí, sí, muy típica, sí. Muy buena morcilla de villada. Allá en el restaurante me la piden y la tengo que hacer. Bueno, pues nos quedamos de momento con estos dos platos exquisitos. Esa morcilla de villada y estos caracoles de comidas. Casa de comidas Pili. Bueno, lujazo. www.espaciosagusto.com Echen un vistazo y descubran. Pero que si no, en villada, vayan. Casa de comidas Pili. Les vamos a tratar como vamos, como reyes. Enseguida volvemos. Pues ya está con nosotros. La tenemos. Pilar Cernuda, bienvenida a tu casa. Gracias, Cristina. Y siento el retraso. Es que ha habido una confusión de las horas. Son pocos, lamentablemente, los minutos que podemos disfrutar. Pero son gloriosos siempre. Eres una excelente compañera y tienes mucho que aportar. Vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar. Ahí está. Vamos a hablar de tu libro. El libro sobre el rey. Un libro a favor de él de inmediato. Pero es lógica también la pregunta de cómo lo ves, de tu opinión después de las elecciones. Cómo queda el panorama y cuál es tu opinión después de estas elecciones. Pues muy confuso. Autonómica. Muy confuso. Yo soy de las que defiendo desde hace mucho tiempo que a España le va mejor con el bipartidismo. Los países occidentales verdaderamente democráticos, verdaderamente punteros, son países bipartidistas. Que hay dos partidos que en función de lo que quieran los ciudadanos van sucediéndose en el gobierno. Con un tercero y a veces un cuarto partido que ayuda a uno u otro. Es como en una pareja, ¿no? Claro. Y bueno, a ti te conoce la gente por la calle. A mí también me conoce la gente por la calle. A mí en las últimas semanas me paraba la gente. Y me decía, ¿a quién votamos? Y a todo el mundo le decía lo mismo. Yo no lo conozco. Pero no tengo menos duda. Pepe o PSOE en función de cuáles son sus ideologías, su tendencia. Digo, pero yo quiero gente sólida, que tenga experiencia de gobierno, que tenga experiencia de gestión. Y a usted puede no gustarle Rajoy o puede no gustarle Pedro Sánchez. Pero detrás de ellos hay un equipo, hay un partido, hay solidez. Y eso ya danos y ponemos. Bueno, yo puedo decir, me parece, estoy preocupadísima con lo que ha ocurrido. Me parece que nos hunde. Nos hunde. Aunque van a ser suficientemente inteligentes, como en los próximos ocho o nueve meses, estar quietecitos, quietos, parados, para no dar argumentos al PP o al PSOE. De, mire, con esto no se puede confiar, votenos a nosotros. Y Ciudadanos es un partido de alusión. Es decir, que van a jugar a despistar. Yo creo que van a estar muy moderaditos. No van a cumplir del todo su programa, porque ese programa se te ponen los pelos de punta. ¿Menos radicales? Yo creo que van a estar menos radicales hasta después de las generales. Pero es que son lobos disfrazados de cordero, lo digo así de claro. Es que los conozco, es que los conozco. Barcelona y Madrid. ¿Y Valencia? Que no hablamos de Valencia, esa compromisa allí. Que es bastante peor que Podemos. Entonces, Albert Rivera, yo no comparo a Podemos con Ciudadanos. El Podemos es un partido que me parece terrible en todos los sentidos. Es que hace 15 días estaban con los pañuelos palestinos tirando piedras por las calles. Y de ahí han pasado a gobernar. Es que van a gobernar esta gente. Y sin ningún criterio, sin ninguna experiencia, sin nada de nada. Ciudadanos no tiene nada que ver. Ciudadanos es un partido de centro, con un líder que yo creo que es... ¿Y los tuclives a pactar, Pilar? Ciudadanos, por lo menos son más serios. Pero Ciudadanos es un partido de luvión. Es un partido con Álvaro Rivera, que es de primera categoría, sin ninguna experiencia de nada. Él es parlamentario autonómico en Cataluña y lo ha hecho muy bien. Pero solo circunscrito que se permaneccionalista. Él no ha intervenido en las cuestiones de economía, de justicia, de interior, para nada. Él ha hecho muy bien y además se expresa muy bien y ha aprovechado muy bien las tertulias. Pero el equipo que ha montado esa luvión, fundamentalmente con plataformas y con grupos independientes, que todos sabemos muy bien lo que son los grupos independientes de las plataformas. Suele ser gente, lo que llevamos ya muchos años en política, son gente que no han conseguido estar en listas importantes de PP y del PSOE normalmente. Y que entonces montan grupos locales y que no son gente que tenga ningún tipo de experiencia. Entonces yo estoy espantada, por no decir claramente, espantada. Espantada. Tenemos muchos meses por delante en los que escucharte y comprobando todo lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Vamos al libro. Vamos a ese libro de don Juan Carlos, una figura que conoces, que has acompañado. Hablas de los muchos años en política. Pierla Cernuda lleva más de 40 años en política y muy al pie del cañón en cuanto también al monarca. A Juan Carlos y de conocer a la familia real en viajes importantes, en viajes internacionales y también en pequeñas anécdotas y en asuntos que al fin y a la postre son los que van haciendo el camino y el destino de este monarca después de 40 años de dictadura, democracia. Hablas de que la mayoría de los jóvenes no conocen o no les interesa la figura de Juan Carlos. A mí me gustaría que... ¿No se iba dedicado un poco a...? Me gustaría que lo viera la gente joven. Claro. Me gustaría mucho porque los de nuestra edad, bueno, yo soy bastante mayor que tú, pero por lo menos hemos tenido la posibilidad de conocer al rey Juan Carlos en la época buena. No en los cinco últimos años que nos ha decepcionado a todos, incluida a mí misma, que soy muy proclive a que me guste el rey Juan Carlos porque lo conozco muy bien, como tú dices, del grupo de los 20... De los escogidos. Claro. Elegidos, escogidos, ¿no? Escogidos, quiero decir, circunstancialmente. No, claro, es una forma de trabajar distinta. Es decir, a nosotros nos... A mí me lo mandó mi jefe, que era Manu Leguinetti entonces, cuando estaba en la agencia, que hice la información de la Casa del Rey y, bueno, eran unos años muy distintos a los de ahora. Pero, Pilar, por ejemplo, la cena que tuviste con Tarradellas, con Don Juan y otros tres compañeros periodistas, Ramón, quiero decir, bueno, estabais dentro de esa decena o... Pues por eso te digo, era 20 periodistas que hacíamos información de la Casa del Rey y en una época en que hacer información de la Casa del Rey significaba formar parte de un grupo de gente que estaba todo el día con los reyes, dentro y fuera de España, en los acontecimientos más importantes. Pero en un momento en que el rey con ese grupo nos hacía confidencia, recibía las muestras, los encargaba cosas que él no podía hacer oficialmente y las hacíamos nosotros a tapadillo. Nosotros le sugeríamos otras cosas también, pues, señor, en mi programa no está previsto, por ejemplo, en Suiza, la embajada no ha invitado a nadie del mundo de la inmigración y hay gente... ¿Y ha sido menos oportunista que otras compañeras? ¿Te han adelantado en el tiempo? ¿En qué sentido? En hacer un libro sobre la figura, sobre esas anécdotas... ¿Y conocer más al monarca? No lo sé, porque hay muchos libros del rey, pero hay biografías, y hay biografías magníficas, muchas de ellas. Y esto es distinto, la idea no fue mía, la idea fue de Imelda Navajo, que es la directora de la editorial de la serie de los libros, y me dijo, yo quiero que hagas a las dos semanas de la educación. Sabes por dónde voy, ¿no? Y además ha estado aquí en el programa y ha presentado... Sí, 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 sí. Y se la ha echado de oportunista. No, no sé, a mí me dijo Imelda, escribo un libro de anécdotas del rey, que lo conoces muy bien. Y dije, Imelda, no. ¿Cómo que no? Y digo, mira, Imelda, no. El rey Juan Carlos lleva hasta 40 años en la ejecutura del Estado, los últimos cinco han sido malos, decepcionantes en muchos casos, ha puesto en riesgo incluso la imagen de la corona, y yo escribo un libro, si me dejas que aparte de contar anécdotas como tú quieres, cuento muchas más cosas, y porque yo siento orgullo del rey, me siento orgullosa de ser una ciudadana española, sé lo que le debo al rey, sé lo que a España le debo al rey, y quiero explicar por qué. Que quizás es lo que no saben los jóvenes. Efectivamente. Y entonces me dijo, bueno, escribe lo que quieras. Y entonces yo escribí en verano y en otoño, recordando cosas, el libro está muy desordenado, que yo pensaba luego, ordenalo, ponlo cronológicamente, ponlo no sé qué, y me dijo, no, no, lo ponemos tal cual. Yo me di aquí, me acordando, pues hay muchas anécdotas, pero hay muchísimos episodios de cosas absolutamente desconocidas y que han cambiado la historia de España, porque mucha gente piensa que todo está muy fácil, y dice, no, legaliza el Partido Comunista. Oiga, para legalizar el Partido Comunista antes hay que hacer muchas cosas, que es lo que ha hecho el rey Juan Carlos, antes incluso de ser rey, para poder contactar con Carrillo y decirle, mira usted, deme un margen de confianza, necesito seis meses, por lo menos, para que se cree el clima, que yo pueda decir que las primeras elecciones van a ser democráticas y con el Partido Comunista legalizado dentro, y que va a ser un esfuerzo. ¿Se han contado muchas inexactitudes, Pilar, sobre estos hechos? Pero es que no es que, es peor, es que no se han contado. ¿Tú habías leído antes la entrevista de Manolo Prado con Ceauchescu, por ejemplo? No. ¿Tú habías leído antes la operación para deshacer, la operación que estaba en marcha en el Pardo, por parte de Doña Carmen y un grupo de afines, no de Franco, pero de Doña Carmen, para que se derogara la ley de sucesión y de forma que fuera el nuevo rey, el nuevo sucesor? ¿Tú lo habías visto? Sí, eso sí que lo había escuchado. Pero ¿sabes cómo hizo la operación? El papel del Valle de los Caídos, todo aquello. Es decir, que yo creo que cuento cosas que la gente no sabe. Yo soy periodista y más que el análisis me gusta la información. Yo lo que intento en este libro es contar muchas cosas que la gente no sabe. El 90% de las cosas que hay en el libro no se habían contado nunca. Y luego la gente que llega a sus conclusiones... ¿Lo ha leído? ¿Es rey? El rey en mérito, sí. Me dicen que sí. Te dicen que sí, pero no has... Me dicen que sí. ¿Y qué crees que le habrá parecido el libro? Pues no sé, el libro, como digo en la primera frase, es el libro a favor. Pero no oculto que hay episodios en su vida, en los últimos años sobre todo, que no me han gustado. No lo oculto. Las sombras, como dices, y la nueva familia real. ¿Te refieres al rey? Sí, sí. Mira, el rey Felipe, he tenido posibilidad, el privilegio de hablar con él mucho antes de ser rey, es fuera de serie. Es muy distinto a su padre en carácter, pero sin embargo tiene los mismos principios de español, patriota, militar también. Pero es otra generación. Ha renovado la imagen que tiene la ciudadanía. Bueno, sobre todo yo creo que la indicación del rey Juan Carlos ha servido para... ¿Fue una necesidad? Sí. Cuento ahí la indicación y qué es lo que la provocó. Pero yo creo que sobre todo ha conseguido apaciguar ánimos el movimiento republicanismo, el movimiento que hubo de desprestigio a la corona, y nadie habla en este momento ya de que la monarquía en España tiene que ser abolida. O sea, que ha sido un total acierto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no tengo la menor duda, que el rey Juan Carlos se dio cuenta de que él tenía que pasar a segundo plano, cosa que no había pensado hacer nunca. ¿Nunca? Nunca lo había pensado. El rey siempre decía una cosa, nunca me iré por Cartagena, yo aguantaría el pie del cañón. En cierto sentido hizo una crítica a su abuelo, que cuando enero maldadas se fue Cartagena y se fue al exilio, siempre decía, yo me quedaré al pie del cañón. Y otra cosa ha sido, el rey siempre dijo, los reyes en España mueren en la cama. Y él, sin embargo, se dio cuenta en un momento determinado, porque es una persona con un sentido enorme institucional, que la corona estaba empezando a sufrir las consecuencias de sus errores últimos. ¿Y su autocrítica? Yo creo que la... La ley de autocrítica fue la abdicación. Pero entre... Bueno, hay dos hechos que demuestran que hizo autocrítica. Uno, cuando ha pedido perdón. Que no es fácil, ¿eh? Y que todo el mundo no gustó, ¿eh? Bueno, yo cuento... Claro, yo cuento en el libro que entre los privilegios de haber hecho información de la casa del rey, en una época en que los que hacíamos... ¿Tú reconociste a ese personaje que has estado tantos años a su lado? ¿Le reconociste en ese momento del perdón, Pilar? Sí, perfectamente. Porque es de un sentido de responsabilidad enorme, y él era consciente de que había metido muchísimo en la pata, y que los españoles merecían que él se disculpara. Y salió de él. Salió de él, salió de él. Vamos, ahí ahora le sugirieron, conociendo al rey, salió de él. Y insisto, yo que he conocido a todos los reyes extranjeros, gracias a hacer información de la casa del rey, porque don Juan Carlos nos presentaba a los otros reyes extranjeros, incluso al emperador de Japón, y he tenido el privilegio y el honor de hablar con todos ellos, no me imagino a ningún rey de su generación pidiendo perdón por algo mal hecho, o por algo que él cree que está mal hecho, ¿no? Y sin embargo tuvo la humildad, y la gallardía, y la generosidad, perdón. Y el segundo acto que demuestra esa generosidad fue la abdicación. Dices que has hablado muchísimo con el actual rey, con... Sí, bueno, muchísimo. Mucho, pero las veces que he hablado con él ha sido en profundidad, ha sido en profundidad y de verdad en serio. Su matrimonio, los hijos, las hijas, en este caso, ¿todo le ha ayudado a ir madurando? Yo creo que el matrimonio ha dado muchísima seguridad. El príncipe, el rey ahora Felipe, pero en fin, el príncipe Felipe era una persona aparentemente muy tímida, aparentemente distante, y era por la timidez. Y yo creo que desde su matrimonio, incluso diría que desde que se conoció su compromiso matrimonial, cambió con la princesa, bueno, no, con su novia Leticia, luego princesa Leticia, adquirió mucha seguridad en sí mismo, y él lo dice, lo dice abiertamente. Pero luego es una persona muy cálida de trato, con una formación fuera de serie, muy español, muy patriota, muy de institución, muy de la corona, tiene muy, como su padre, completamente asumido el sentido del Estado y el servicio a los demás. ¿Y la reina? ¿La reina de la Leticia? No, la reina de doña Sofía. Dona Sofía, es una calidez personal fuera de serie, y yo creo, y es una de las cosas que me molesta del rey Juan Carlos, que ha pasado momentos muy malos y muy humillantes, pero es una pedazo de reina, pedazo de reina en todos los sentidos. Que como dijo en su compromiso, ¿no?, la actual reina doña Leticia, era una imagen donde poder mirarse y aprender... Efectivamente, así no sé si lo está haciendo, pero es una... Es que te lo voy a preguntar, ¿a qué si crees que lo estaba haciendo? Son muy distintas, son muy distintas, muy distintas, pero muy, muy distintas. Y a mí me gusta más la reina Sofía, quizá por generación o porque la conozco más. Yo creo que esa cercanía de la reina Sofía con la gente, la reina Leticia todavía no la ha conseguido. O sea, la ve excesivamente distante. Yo no sé si es por inseguridad o por carácter... ¿Por qué? ¿Por qué transmite esa...? Siempre da la sensación de que está realizando un trabajo. Y de hecho, sabemos que ella suele decir que también los reyes deben tener un horario. La reina Sofía era reina permanentemente. Y luego se le notaba cómoda, muy cómoda con su trabajo. Y yo le he invitado, le he acompañado a 50.000 actos. Es una persona absolutamente fuera de serie. Fuera de serie. Y la forma en que sabe contactar con la gente es que es un don. Es un don que evidentemente es un don que tú tienes que ir potenciando. Y que a veces te cuesta un esfuerzo. Pero es impresionante la sensibilidad que tiene y cómo conecta con los demás. Genio y figura. Pilar, tú también eres genio y figura. ¿Qué más quisiera? Es un pedazo de profesional que, como siempre, de verdad celebro el poder compartir unos minutos. Gracias por estar aquí. Genio y figura. Rey Juan Carlos. Deben de leerlo. Deben de leerlo. Este último libro de nuestra compañera Pilar Cernuda. Un placer. Gracias, Cristina. De verdad. Seguiremos ahora con los compañeros de Informativos. Vamos a continuar. Estamos en directo. Cinco y cuarto de la tarde. José Antonio Hernández en Sagún. Arreglos florales. Campeona de España. Cuando quieras, José Antonio. Hola, buenas tardes, Cristina. De nuevo continuamos en Sagún, en la provincia de León. Y ya lo tengo listo y preparado para ti. ¿Pedazo de ramo? Bueno, que en vez de yo no lo he hecho. Tengo que decirlo porque he hecho un destrozo ahí cuando hemos parado la conexión. Menos más que ha estado aquí sola ya. Bueno, con ayuda, pero tú también has hecho algo, ¿eh? También has tenido tus manos ahí. Hombre, que es para la jefa. Hombre, para la jefa. Para ti, para que veas. Pero vamos a seguir hablando de esta campeona de España que se presenta en Berlín para el campeonato del mundo y encima de aquí, de nuestra tierra. Mira, campeona de España, fíjate. Por todos lados sale, macho, aquí. Bueno, y vamos a hablar de lo importante. Un ramo de flores también está dentro del mundo del arte floral, pero lo importante es la artesanía en flores. Y, por ejemplo, este que vemos aquí, este ramo, que es un ramo, que la gente diga, ¿esto qué es? Es un ramo. Un ramo de novia, un ramo de novia que es el campeón de España. El campeón de España en ramos. Exactamente. En 2013 fue el campeón de España, fue el que me hizo también con el título de ganadora. Bueno, y esto, o sea, porque tiene flores, pero tiene también otras cosas, ¿no? Exactamente. Es que las floristas llegamos casi a la artesanía. Somos artesanos también. También, siempre estamos buscando con búsqueda de materiales y para poder hacer innovación también con nuestras creaciones. O sea, que esto es lo que presentáis en el concurso, ¿no? Y hay dimensiones también mucho más grandes que todo hay que decirlo, que le he dicho yo, yo, Soraya, que vas a presentar en el mundial y ella me ha dicho, no te lo voy a enseñar, que se me copia, ¿no? Claro, no se puede, hasta que no salgan los trabajos hechos, no se puede. Bueno, por ejemplo, ahora estamos en época de comuniones, época de bodas, aquí, ¿esto qué es? Otro ramo. Otro ramo, sí, este está simplemente elaborado a la estructura y tenemos que colocar las flores, pero lo que te digo, siempre vamos a la artesanía floral. O incluso este abanico que está enfocando nuestra compañera, Sandra, ¿no? Sí, un abanico precioso para un vestido súper especial. Vale, y la gente que está en casa dirá, a ver, a ver, pero este que he visto yo aquí, esto no son flores. Sí, claro, está sin poner las flores todavía. Ah, se tiene que poner las flores. Exactamente, ahí falta de poner las flores, pero va a quedar un abanico súper especial. Bueno, ¿nos puedes dar alguna cosilla, decirnos algo de lo que vas a presentar el próximo día? Venga, os voy a contar algo. Los trabajos que vamos a presentar allí tienen que estar todo con la alegoría del Muro de Berlín y con la alegoría de mi personalidad. Los trabajos todos tienen que ser biodegradables y orgánicos, o sea que tenemos que tener una búsqueda de material súper exhaustivo para poder llegar a las premisas que nos están marcando. Todo tiene que tener un problema, como el ramo que acabamos de ver, que supuestamente pertenece a nuestro vino, a Ribera del Duero, ¿no? Exactamente, la alegoría que tenía este ramo era el Ribera del Duero, que lo hemos hecho con las perlitas que llevan de este color. Y el Muro de Berlín que cumple años, este año, o sea que es el motivo. Exactamente, por eso nos han mandado a hacer una alegoría a este tipo de trabajo. Pues Soraya, Rojo, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Mucha suerte y ya saben ustedes, yo me quedo con ella, me va a enseñar muchas cosas más. Tú siempre te quedas. Ya saben ustedes que una castellano y leonesa, campeona de España, representa al mundo entero dentro de unos días en Berlín. En Berlín, ojalá se traiga el triunfo. Que siempre te quedas a todos, José Antonio, que siempre te quedas. Vamos con Beatriz Casado, que está en directo, entre fogones, en este certamen nacional, en el Día Internacional de los Celíacos. Beatriz. Pues aquí continuamos, como bien dices, entre fogones de estas cocinas y mira, mira que bien acompañada estoy hoy. Mira, Cristina. ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay, nuestro Jesús Sanabria! ¿Qué tal? Muchísimos besos, Jesúsito, de mi vida y de mi corazón. Besos para ti también y para mi morena también, claro. Claro. Hoy le he rotado, te tengo yo. Beatriz, presidente del jurado esta tarde, ¿no? Presidente del jurado de este Celicef, de este primer concurso de cocina para celíacos. Comentábamos esta mañana con Patricia que me decía, Patricia, que le habías ayudado mucho en este impulso que quería hacer ella de este primer concurso de cocina para celíacos, Jesús. La verdad es que cuando me lo dijo, digo, bueno, esta mujer está loca, ¿no? En el lío que se va a meter y en escuelas de cocina, en escuelas de cocina, conseguir que todas las escuelas de Castilla y León se implicaran en este tema, pues era todo un reto. Pero lógicamente había que apoyarla, como no, faltaría más. Es algo que, bueno, que está ahí, que cada día hay más personas que tienen este problema y los restauradores debemos estar ahí, claro, por supuesto. Es muy importante que una persona celíaca pueda ir tranquilamente a comer a un restaurante, ¿no? Es importantísimo. Además, yo siempre lo digo, tú sabes los agradecidos que son las personas celíacas cuando van y les preparas ya no solo un filete con patatas fritas, pero algo más elaborado, algo que realmente puedan disfrutar de la cocina. Son geniales. Y luego, bueno, pues es un sector que económicamente es importante, no nos engañemos. Entonces, raro, yo pongo en mi caso, raro es el día que no tengo una persona celíaca. Una persona celíaca no va a comer sola, normalmente va en compañía. Quiere decir que al cabo del año supone una importante gente que va a otro restaurante, claro. Bueno, Jesús, si te parece bien, voy a preguntar a los participantes, porque están aquí ahora sí ya con las manos en la masa. Muy buenas, Fernando. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una moussaca de berenjena rellena. Una moussaca de berenjena rellena. Hay que decir que tenéis una prueba de tres platos, es decir, un entrante, un plato principal que puede ser carne o pescado y un postre, ¿no? Sí. El principal es una moussaca de berenjena. Sí. El primero es una coca mallorquina con chicharro. Con chicharro. ¿Y de postre? Y de postre tengo una torrija bañada en chocolate blanco con un crema pastelera y un helado de canela. Madre mía. Estoy salivando ya. Gracias, Fernando. Por aquí tenemos a una chica que se llama Carmen y que vamos a ver qué es lo que está haciendo ella. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué es lo que vas a realizar tú? Estoy haciendo una sopa castellana de vanguardia. ¿Sopa castellana de vanguardia? Sí. Porque lleva algo de gelatina, ¿no? La sopa está en gelatina y lleva un seco de jamón y un pan crujiente. Y luego añadiremos un caldo de sopa castellana que derritirá la gelatina y juntará todo. ¿Está serviosa, Carmen? Pues un poco. Ay, un poquillo. Es que estamos aquí. Les hemos interrumpido y no me quieren mandar a paseo, pero casi, casi, ¿no? Mira, bueno, déjame ya, que tengo que hacer las cosas. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, ya te dejamos. ¿Habías cocinado alguna vez cocina sin gluten? Bueno, iniciamos en clase esta experiencia y pues ya a partir de aquí hemos intentado añadir más platos y así, sí. Vale. Muy bien. Pues que haya mucha suerte, Carmen, ¿eh? Y ahora continuamos porque nos está esperando, pues aquí también entre fogones, pues otro concursante Top Chef. Esta mañana hablábamos con Carlos Medina y ahora pues tenemos por aquí a Fran Vicente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues bien. ¿Y tú qué tal? Por estas tierras... ...y qué mejor que estar en esta tierra y qué mejor que promocionar todos estos productos pues sin gluten y abrir un poco la mente, ¿no? A los cocineros que lo necesitamos. Claro que sí. Y un poco también a la industria y que sensibilizar un poco a la gente, ¿no? Estas personas que tienen esta enfermedad. Exactamente. Al final estaba hablando con alguien de la organización y decíamos que es muy importante lo que es el tema de no utilizar los productos con gluten, en este caso para los celíacos, pero también tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada, ¿vale? Que es donde tenemos que insistir más en tener el cuidado. Porque al final un producto que te marca que no tiene gluten, pues no lo usamos. Pero la tabla, el cuchillo, el trapo, la sartén, necesitamos que esté correctamente limpio para que todo sea correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Fran. Que vaya bien. Muy bien. Bueno, y nos vamos otra vez con Jesús porque me ha dicho antes que quería comentar una cosa, Jesús, algo de los pinchos sin gluten, ¿no? Claro, es que, bueno, a partir del día 9 del mes que viene, en Valladolid está el concurso provincial de pinchos y hay 7 o 8 establecimientos que van a dar pinchos sin gluten. La primera vez este año que se va a hacer en Valladolid. Muy importante que las personas con celíacas tienen varios establecimientos donde pueden tomar un pinchos sin gluten. Muy bien. Oye, Jesús, pues nada, nos quedamos aquí y yo creo que como el programa hoy acaba sobre las 6, la final es a las 7 y media, 8, 8 y pico, ¿no, Jesús? Sobre esa hora. Entonces, lo grabaremos y lo ponemos mañana, si os parece. Vale, pues queda dicho entonces. Mañana con esta eran unas imágenes y les contaremos a los espectadores quién ha sido el ganador porque ahora están con las manos en la masa. Exacto, es que todavía queda una hora y media, ¿no? Claro que sí. Entonces, mañana lo damos. Mañana lo mostramos y bueno, como has dicho, esa buena iniciativa de los pinchos para personas celíacas en Valladolid. Una idea fenomenal. Claro que sí, Beatriz, muchas gracias. Quédate, permanece. Vamos a contar quién se ha alzado con ese premio en este concurso nacional de celíacos. Un besito enorme y también para Jesús Sanabria. Vamos a hablar de salud. Seguimos hablando de salud, no de productos sin gluten, pero sí de alergias alimentarias. Estamos con la doctora Alicia Alonso Gómez, especialista en alergias. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Cristina. Es diferente, esto son intolerancias de lo que acabamos de hablar y ahora vamos a hablar de alimentos y de alergias a esos alimentos que a verlas hay. Muchas. Muchas, cada vez más y más graves, además. Y más graves. Sí, es la desgracia que vemos niños con reacciones muy severas desde el principio, con frutos secos, con leche, con huevo, que muchas personas que asocian la alergia pasan un poquito en los restaurantes cuando no se conoce muy bien y un paciente dice, soy alérgico a los frutos secos. A veces se banaliza un poco, pero son pacientes que pueden llegar a morirse por una reacción, por una ingesta inadvertida de una alergia. Entonces, no todo el mundo, los alérgicos lo saben, hay muchos con reacciones leves, pero muchos con reacciones graves y cada vez más con reacciones graves. O sea que no debemos de banalizar sobre este tipo de alergias porque pueden llevar y conllevar unos riesgos para la vida de los pacientes importantes. A veces se confunde la intolerancia a la lactosa con la alergia a la leche, yo entiendo que es difícil de entender. O sea, que intolerancia, como por ejemplo los celíacos a los productos con gluten o a los productos lácteos. O sea, un asunto es la intolerancia y otro muy diferente, las alergias. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Son pacientes que pueden tener síntomas digestivos muy severos. El otro día con una señorita, con una prueba, hemos tenido casi que ponerle un suero, por el intenso dolor abdominal que tenía, del cólico, de la lactosa. Pero la alergia a la leche, que son las proteínas de la leche, es la que provoca reacciones, más pensando en una reacción alérgica, de ronchas, de urticaria, de ahogo, de dificultad para respirar. Y la lactosa son síntomas digestivos, entonces la gravedad de las transgresiones no es la misma. Doctora, ¿por qué cada vez hay mayor alergia a productos alimenticios? ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué aumentan? Y desde más temprana edad habla de bebés. Sí, sí, está aumentando el mismo ritmo que aumentan las enfermedades respiratorias. Asma, rinitis, dermatitis atópica. Es el modo de vida, no se sabe muy bien. Sin no tener animales en casa, lo que hablamos siempre, la teoría de la higiene, las vacunas, que conste que somos pro vacunas, pero este ambiente tan saludable, tan... Tener esterilizados, la palabra, exactamente, de burbuja, hace que el sistema inmunológico esté más protegido y lucha frente a sustancias que no debieran. No hay que luchar frente al huevo ni a la leche, son alimentos que nuestro cuerpo tiene que estar preparado para tolerarlos. O sea, que no les dejemos trabajar porque todo es tan perfecto. Las cesáreas, el uso de antibióticos, o sea, hay cantidad de factores. Ahora se está pensando si dar probióticos, cómo hacer para volver un poquito a ese sistema inmunológico más antiguo. Bueno, esas pueden ser algunas de las razones por las que cada vez y a más temprana edad se padecen alergias alimentarias. Vamos a ver qué hacer y cómo actuar ante las más comunes. Lo fundamental es acudir al especialista porque lo mismo que hablaban de reacciones cruzadas con el gluten en los alimentos, de hecho, ahora empezamos a diagnosticar casi por síndromes, no por alimentos. Viene un paciente diciendo, me pica la boca con el melón y le decimos, usted tiene alergia a la profilina. Y el hombre estaba esperando que habláramos del melón, porque son proteínas que se comparten entre distintas frutas, distintas verduras, pólenes, entonces la alergia puede abarcar no solo un alimento, sino a varios. Entonces, más que nunca, hay que acudir al especialista para hacer un diagnóstico preciso. Otro ejemplo muy importante es que en los bebés alérgicos a la leche hay una gran probabilidad de que sean al huevo. Entonces, si se hace el diagnóstico antes, los papás se van a ahorrar una reacción en casa cuando metan el huevo. ¿Y cuál es esa sintomatología, doctora, para los papás que nos estén viendo y tengan bebés en casa, niños pequeños? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden alertar y decir, bueno, este niño puede ser alérgico? En la inmensa mayoría de las ocasiones no hay duda, porque es, por ejemplo, con el biberón, abones alrededor de la boca, se hincha la cara, pueden llegar a toser, a tener moco, vomitar, entonces es una reacción alérgica típica. Hay veces que hay otras reacciones más larvadas, de pérdida de peso, diarrea, irritabilidad, que cuesta incluso un poquito más que lleguen al diagnóstico. Pero las reacciones alérgicas típicas no pasan desapercibidas nunca. Eso en cuanto a la leche, que puede ir unido al huevo. El cacahuete. ¿Los otros secos serían igual? Igual, con reacciones en principio graves. Y es una alergia que además suele ser persistente, porque la leche y el huevo, con el paso del tiempo, en hasta el 70% de los pacientes, puede desaparecer haciendo dieta estricta. Pero los frutos secos, la verdad es que es una alergia que suele ser persistente a lo largo de la vida, igual que el pescado. Claro, hablaba, antes me comentaba que se puede, bueno, estamos viendo imágenes, doctora, con esas ronchas y esas dermatitis que provocan efectivamente esa alergia a ese alimento. Se pueden solucionar, si no totalmente, en gran medida. Y los pacientes en los que la alergia de manera natural no desaparece, porque se acaba venciendo, hacemos en los últimos años un proceso que se llama inducción de tolerancia oral, que es la desensibilización de alimentos a un paciente alérgico que parece que no va a desaparecer su alergia, cuando ya tiene 3, 4, 5 años y la progresión de la alergia es mala, lo que hacemos es empezar a dar dosis pequeñas de ese alimento, se repite en casa, y así, ese proceso dura meses, estamos meses con el paciente acudiendo al hospital una vez a la semana para dar dosis progresivas, es una vacuna del alimento al que el paciente es alérgico, y es maravilloso porque conseguimos que coman huevo, leche, yogures, y no solamente que lo coman, sino protegerles de reacciones inadvertidas cuando por error te dan un yogur de leche pensando que era de soja. O sea, que a muchos alimentos se les puede ganar la batalla, con el tiempo, con esa constancia. Cada vez hacemos más desensibilizaciones, bueno, a leche, a huevo muchas, se pueden hacer a soja, yo he hecho a cacao, el pescado es un poquito más complicado, son alérgenos distintos, pero al meloco... ¿También hay alérgenos al pescado? Sí, y además muy graves, y tienen incluso síntomas, friando, si entran en una cocina donde se está friando pescado... ¿Pescado también? Tienen síntomas de asma, aunque no lo tomen. Sí, sí, los alimentos hay mucha gente que se sorprende y dicen, no, esto es su madre que está exagerando, para nada, incluso delante de frutos secos, pacientes muy sensibles tienen reacciones incluso en los aviones. Imagínate, Cristina, 200 personas abriendo una bolsa de frutos secos con un paciente muy sensible a cacahuete, se provocan reacciones de anafilaxia, de asma... Es increíble, doctora, no solamente ingiriendo, sino que también... Inhalando, sí. ¿Inhalando? Y es algo que a veces la gente... No, ¿cómo vas? Sí, puede ser. Hay, de hecho, en Estados Unidos, que la alergia al cacahuete, como ellos comen mucho con aceite de cacahuete... Hay líneas aéreas libres de frutos secos, para que puedan volar con seguridad a pacientes alérgicos. Bueno, siempre nos sacan la delantera en estas cuestiones. Vamos a pautar, doctora, acudir al pediatra... Perdón, al pediatra. Sí, al pediatra, sí. Si son niños, pero sí a un alergólogo o al especialista. En el momento que se vea el primer síntoma de un bebé o de un niño pequeño... Sí, porque la segunda relación puede ser peor. Sí, alergia. Entonces, no hay que volver a probar en casa para comprobar qué pasa. No, si hay que probar, se prueba en el hospital, de manera controlada, con especialistas, que estamos entrenados en tratar reacciones y en distinguir las reacciones verdaderas o no. En casa no se prueba nunca. Entonces, se acude al especialista, se hacen pruebas, análisis de sangre, y si hay que dar el alimento para comprobar si es una alergia verdadera o no, ya lo hacemos nosotros en el hospital. Que lo haga el especialista, efectivamente. Tener sustos en casa, claro. Ahí está, un susto indeseable. Para los alérgicos al polen, a todo lo que... Porque seguimos en primavera, estupenda, que nos altera la sangre y nos altera todo, ahí seguimos, no hay ninguna medicación que haya salido... Este año que decíamos que iba a ser un año bueno, que va, como hubo lluvias antes de la primavera y ahora hay mucho viento que mueve el polen y no llueve nada, los pacientes, la verdad, es que están bastante afectados. Entonces, mascarillas, cada... Ahí he estado en Extremadura yo este fin de semana y se ve más gente. Cada vez veo más mascarillas, sí, yo también, ¿eh? La gente le da un poco de apuro, ay, a ver si no pasa nada. Me parece que estamos en Japón, pero que cada vez veo más mascarillas. No pasa nada, nosotros recomendamos que se pongan mascarillas los pacientes muy afectados, medicación y para el año siguiente animar a que se pongan inmunoterapia las vacunas, que funcionan muy bien. ¿Por qué son tan reaciosos a las vacunas? Pues yo no sé, no sé, yo creo que igual la culpa es de los especialistas que pensamos que es como el último tratamiento, ¿no? Tiene que ser en la primera línea de tratamiento como tratamiento preventivo. Yo soy proinmunoterapia. La doctora Alicia Alonso Gómez lo explica clarito, clarito. Solo falta hacerla caso. Gracias, Cristina. Vamos a hacer de nuevo una pausa y volvemos de inmediato. No se vayan. En Vamos a ver estamos de enhorabuena. Solo por mandar al programa una fotografía o vídeo a través del WhatsApp 682787878 entrarás en el sorteo de fantásticos premios. Envía tu felicitación, celebración o el momento más divertido al WhatsApp de Vamos a ver. Te repito, 682787878. Tus fotografías o vídeos se emitirán durante el programa. A ver, vamos a ello, Almudena, a Debes, desde Valladolid. Esta es mi perrita, cada vez nos mandan más mascotas merendando mientras os vemos todas las tardes. ¡Ay, qué estupenda! Cómo nos gusta Almudena. Nos gustan muchísimo estas fotos. También la de Ángel, desde Villablino, León. Preciosa imagen del páramo. Me lo vas a decir a mí, Ángel. Begoña Corrales, Salamanca. Mi primer cumpleaños de Ángel. El primer cumpleaños de Ángel. Su mamá cumple también un año de lucha contra un cáncer de mamá. Bueno, felicidades, Begoña. A ti, valiente, y también a tu hijo Ángel. Un besazo enorme, enorme. Abuela Chencha. Yo conocía una Chencha de Extremadura. Esta es de Villanueva del Campo, desde Zamora. Quiero compartir el 90 cumpleaños de mi abuela con todos vosotros. Bueno, felicidades, superabuela. Chencha. Un besote. Javier Álvarez. Uy, madre mía. Virgen del Carmen de Estramuros. San Pelayo del Valle. Qué miedito, qué miedito, Javier. Qué foto. Javier Miguel, desde Burgos. La Catedral de Burgos. En su noche blanca. Preciosa. Preciosa la gran Catedral de Burgos. Y la de León, ¿eh? No nos olvidemos. Ángel Gutiérrez, desde Villablino. Nos manda otra foto. Preciosa imagen del páramo. También esta del páramo. Dos fotos del páramo. Bueno, 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 bueno. Esta semana, ¿qué día fue? De esta semana, anteayer, ¿no? Estuvo con nosotros, este martes estuvo con nosotros, iba a decir el imbécil. Bueno, es que se llama así, se denomina así, Monóxido Ramón Arratia. Bueno, pues hoy ha entregado ese BMW Z4 espléndido en el que me monté con el volante a la derecha sin descapotar. Pues ya ha hecho entrega al pueblo que se hizo con ese videoclip de una canción, de la canción del clarete. Tómate un clarete. Vamos a ver y a recordar ese momento de su visita aquí. Vamos a salir por nuestra puertecita, acompañadme y vamos a ver el BMW que van a entregar ya al ganador, a Villalba de los Alcohles. Vamos, chicos. Abrimos la puerta. Ahí está. Y aquí está la joya de la corona. Bueno, bueno, bueno. Este es el regalo. Viene con el logo y todo, de Monóxido. De Monóxido. Oye, yo nunca me he sentado, me deja Ramón, en un coche con el volante a la derecha. Claro, es que es muy complicado esto, ¿no? Pues así suena Villalba de los Alcohles. Yo me lo quiero quedar, ¿eh? Y lo que nos parece es, más que original, un regalo como... ¿Esto qué es? De la cabeza loca. Es un irrespetable en el concierto. Claro. De la cabeza loca. ¿Hace así? Vuelve. De mi vida, se me cae hasta la petaca, de verdad. Está la patente. ¿Qué hagan el de concurso? No, no, no. No, no, no. Así yo. El mío es el momento que acaba el de... Bueno, este es el momento en el que anunciaba el ganador, el finalista, Ángel, que era el finalista del premio de SBMV Z4. Ahí está el premiazo al mejor videoclip, la canción Tómate un Clarete. Y Villalba de los Alcohles, el pueblo ganador. Le venderán, imagino, para un festival de rock. Eso nos contaba Ramón Arratia, monóxido, cuando estuvo aquí en el programa. Bueno, pues un besazo para todos ellos. Enhorabuena por el premio que me hubiera encantado quedarme. Esther, cambiamos de tema y vamos a lo que ha sido un todo, un todo acontecimiento. Es que fue tremendo, tremendo. En bohecillo, certamen nacional, nuestro querido entrenador personal, Roberto Nieto, Miss y Mr. España de 2015, de IBCA. Que competirán en Miss y Mr. Universo. Exactamente, el primero de cada categoría, en Sapri, en Italia, pues tienen plaza para representar a España. 16 atletas, 16 categorías que han competido, pues tienen la plaza para ir para allá, representar a España. Igual que la hice yo hace dos años ya. Fíjate. Y además ganaste. Yo gané. Es que es un Mr. Universo. Espero, espero que... ¿Quién es el que ha ganado? Pues el que ha ganado el lopen final es de Pamplona. De Pamplona, pues. Se llama... George. John Gerard se llama. John, espero que hagas el mismo papel que ha hecho Roberto Nieto. Vamos a ver fotografías, Roberto. Vamos a verlas. Del momento de ese concurso. Esta corresponde a la categoría... Esta es la categoría Junior. Junior. Ya ves que Junior hay, hasta 19 años, 20 incluidos y te la hay. Vaya 19 añitos, ¿eh? Sí, bien puestos. Muy bien puestos. 19 añitos. Pues como decíamos, es que no hace falta ir a Los Ángeles para ver este tipo de competiciones. En Castilla y León, ¿las tenemos? Claro que las tenemos. Se da cuenta que este es un campeonato nacional que viene de toda España. Pues han venido la comunidad de Madrid, Galicia, Valencia, Baleares, Pamplona, Castilla y León, por supuesto, representada. O sea, es que ha habido un poquito de toda la nación. Mucho nivel, ¿no? Sí, mucho. Nuestro Castilla y León, ¿en qué puesto quedó? Ha habido un ganador de Castilla y León, en el culturismo talla media, que ha ganado. Y luego, bueno, pues ha habido varios que han quedado segundo, tercero. ¿Esto es fashion? Eso es menflashión, efectivamente. Esa es talla... ¿A lo crees que la gusta el fashion? Esa es body fashion femenina. Esta es body fashion femenina. Esos son nuestros cuerpos. Oye, mucha canaria, ¿no? Mucha canaria, sí. Porque se cuidan mucho, yo creo. Sí, todo lo que haya playa y sol incita mucho a que te cuides un poco más todo el año, porque vas con ropa más cortita y, bueno, enseñas más el cuerpo. Entonces, gusta. Y también hay una filosofía muy bonita del deporte. Esa ya es la categoría talla media. Y, bueno, pues ahí ya... Y ahí está nuestro castellano y leones, ¿no? Ahí ya hay un poquito de carne, ¿eh? Ahí ya hay un poquito de músculo. Esta es la categoría talla baja. Un poquito de músculo, dice. Un poquito. Creo que son todos músculos. Eso es hasta 1,70 de categoría, hasta 1,70 de altura, que sería más o menos como yo, ¿eh? Yo mido 1,69, pues esa categoría es hasta 1,70 y no hay peso, ¿eh? Ahí puedes establecer el peso que tú quieras, siempre y cuando no te pases de 1,70. De 1,70. Luego están las categorías classic, que esta, sin orgullo mal, es la categoría classic más de 1,78 y, bueno, ahí ya va por altura y en relación al peso. O sea, dependiendo de la altura, así tiene que ser el peso. Exactamente. Y la hay con 0 kilos y más 4 kilos. Eso cuando lo decía el otro día, mucha gente no sabía por dónde iban los tiros. Yo misma, no sabía. Bueno, pues la categoría classic más 0 kilos significa que tú no puedes medir más de 1,73 y lo que midas son tus kilos reales. Por ejemplo, 1,72, 72 kilos máximo. Puedes tener 71, 70, pero máximo tu altura. Cuatro. Y habría más 4, pues puedes dar hasta 4 kilos por encima de tu altura. ¿Y quién es ese que nos va a representar? Pues mira, el del medio justo. El que está el del medio ahora mismo. El que está ahí. Exactamente. El más fuerte que lo veis ahí es ese lopen. Desde Pamplona, ¿no? Exactamente. Ese es el lopen final. Y estos son más de 50 años. Pues no sé si hay 59, 59 y 60 y algo. Me parece que no tenían estos dos participantes. Y la verdad es que son leyendas, ¿eh? O sea, leyendas me refiero porque llevan compitiendo muchos años y siguen estando ahí en la brecha. O sea, que se puede. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Y en mujeres también. Y en mujeres también. Teníamos participantes de más de 50 años. Y la verdad es que da gusto ver que gente de esa edad sigue practicando este deporte, cuidándose en todos los aspectos además. Oye, ¿qué les proporciona, Roberto, a los que se suben a ese escenario el poder decir me he trabajado esto, me he sacrificado y aquí estoy? Sí, pues yo como partícipe de esto que lo hago, lo primero es una experiencia personal. O sea, el querer llegar a algo más, que empiezas siempre por esto y cuando te quieres dar cuenta estás un poquito más. Y ya hay un momento en el que decides dar ese paso porque quieres dar... Roberto, pero cuando te nombraron... Esta chica ganó, ¿eh? Sí, esa chica ganó. Y luego le dieron el trofeo a la mejor posadora, que normalmente suele ser de chicos. Pues este año la ha ganado una chica y los jueces determinaron que la mejor coreografía, poses... Mira, este es el ganador del absoluto. Ah. Este es el que en teoría ganó todas las categorías. ¿Todas las categorías? Sí, cuando gana cada ganador de cada categoría se hace al final un open final y determina quién es el ganador absoluto. Entonces este es John Gerard. Pero Roberto, que decía yo, cuando te nombraron a ti Mr. Universo, bueno... Es una experiencia... Bueno... Subidón. Subidón. Solo lo puedes saber cuando estás ahí arriba. Pero te voy a decir una cosa, el estar ahí arriba, aunque no quedes primero, o sea, el estar ahí arriba ya es una decisión personal muy importante. Pero ya Mr. Universo. Eso ya es otra cosa. Es otro nivel, no es una superación continua y conseguida. Sí, porque hay que pasar por varios grados hasta poder llegar ahí arriba. Y luego dices, como ya lo he conseguido, ya me relajo. Este año relajamos un poco. Chicas, sí, además presentó, ¿eh? Roberto Nieto fue el presentador del pertamen. Digo, es un vídeo, son momentos en distintas categorías. Veíamos a chicas, a mujeres con bikini, que también... Con bikini, que también hacen un pase con vestido de noche, porque se valora tanto el cuerpo físico como el cuerpo... Ahora lo veremos. ...con elegancia, con un vestido de noche, en el cual, pues bueno, se... El porte. Exactamente, se ve un poquito también lo que es la percha. ¿Coreografías? Estas son coreografías, que son bastante atléticas, como podéis ver, no es simplemente como los chicos... Menuda agilidad. Sí. Es que ya no es estar en buen estado de forma, es que es todo. Sí, porque hay piuetas, hay volteretas, hay que tener fuerza para hacer ciertos movimientos. Este señor tiene 59 años, si no recuerdo mal, creo. ¿Dices 60 años casi? Sí, sí. Señor José María Fuerte, toda una leyenda, tiene un programa en Cataluña que se llama Cuerpos Perfectos, que lo dirige él y lo presenta, y bueno, es una institución ahí en Cataluña, sí, sí, sí. De hecho, ha batido récords, si no recuerdo mal, el otro día me pasaban un informe en el que había batido ya récords de todas las competiciones que se podían hacer, creo que ha batido ya los récords, no hay nadie que de momento haya competido más veces que él. Te da cuenta que con esos años os influye mucho. Bueno, esto da esperanza a todos los que nos están viendo y que pueden conseguir todo lo que quieran. Parecen cuerpos de superhéroes. Sí, porque además tú date cuenta que en ese escenario, aparte de tener los focos que te iluminan, utilizamos una crema un poquito oscura que te da un poquito de brillo, para que cuando te da luz te realce un poco las formas que tienes y que no se te vea totalmente plano, ¿sabes? Entonces, claro, el verlo ahí cambia mucho. Ves una fotografía y lo vas a ver siempre en 2D y verlo en 3D en directo impresiona mucho. Impresiona, ¿eh? Impresiona. De hecho, creo que Cristina estuvo allí, que la vi un poco de reojo. Y nunca había ido a un certamen y bueno, pues me impresionó de verdad, ¿eh? Me gustó, me gustó. Me sorprendió al principio, ¿verdad? Sí. Pero luego me pareció increíble por eso mismo, porque yo creo que se transmite la superación de todos los que se suben al escenario. Y espectáculo. Después de muchos meses y años de dedicación a ello. Sí, porque yo quiero recordar que subir al escenario no es decir, me subo mañana, ¿eh? O sea, esta gente, nos preparamos normalmente con un año de antelación, en el cual pues tienes que hacer un proceso de subir peso, bajar peso para ganar masa muscular o perder. Y bueno, pues normalmente sueles perder mínimo de 10 a 12 kilos para poder competir. Incluso hay gente que puede perder hasta 20, 25 kilos para poder estar en un estado físico como el que veis ahí, ¿eh? O sea, que es un estado... Pues Roberto, darte la enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. En esta ocasión no por participar, aunque sí que lo organizaste, lo presentaste, te encargaste absolutamente todo. Ha sido un éxito. Sí. Y que nada, solamente que a Jordi desde aquí, si nos está viendo... Suerte a todos. Suerte y que se traiga el premio. Suerte a todos. Si lo consigue, estaremos pendientes, ¿eh? Sí, sí. Estaremos pendientes. Cinco de julio. Cinco de julio. Pues lo estaremos porque todavía estamos aquí, ¿eh? Vamos a ver. El cinco de julio estaremos, así que lo viviremos y nos lo contarás. Perfecto. Bueno, yo os voy a dejar a los dos. Me va a poner un cuerpo. Que os vayáis al escenario. Vamos para allá. ¿Cuál es el eslogan de... Pues hoy vamos a hacer... Lo sé yo. Confía, supera, trabaja. Ahí está. ¡Bien! Confía, supera, trabaja. Eso lo hace ella. Cada vez que viene. Sí. Verdad, verdad. Espero que los que estén en casa también lo hagan. Hoy, calorías. Sí, hoy vamos a intentar quemar calorías en un tiempo un poquito escaso, como lo que tenemos siempre en la tele. Entonces vamos a hacer una rutina muy rápida para intentar quemar las máximas calorías posibles. Ese es nuestro objetivo, quemar las máximas calorías posibles. Pues el eslogan... Lo cumpliré. Lo cumpliremos. ¡Gracias! 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 Confía, trabaja y supera, Roberto Nieto. ¡Buenas! Aquí estoy. Aquí estás. El reto, el reto, quemar las máximas calorías en el menor tiempo posible. Quemar las máximas calorías siempre, además, intentando hacerlo de una manera fácil y asequible para que todo el mundo lo pueda hacer en sus casas. Y que no nos cueste mucho. Y que no nos cueste mucho. Un poquito tiene que costar, ¿eh? Claro, si no, no quemamos. Si no hay dolor, si no hay dolor. Bueno, vamos a ver. Yo traigo el material de siempre, que van a ser las botellas de agua, grandes o pequeñas, dependiendo de la persona, si es un poquito mayor o un poquito joven. Para mí las pequeñas, para ti las grandes. Es decir, un palo de madera y realmente no vamos a necesitar nada más hoy, porque van a ser ejercicios muy rápidos, en los cuales lo que vamos a hacer es combinar ejercicios de músculo con ejercicios aeróbicos, ¿vale? Para intentar quemar las máximas grasas posibles y así intentar trabajar todas las fuentes de energía que tenemos en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Empezamos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser simplemente un ejercicio de bíceps, otro de tríceps y otro de hombro, combinándolos. Te explico, muy fácil. Repeticiones 20 para intentar buscar quemar calorías, ¿vale? Entonces serían 20 repeticiones aquí, trabajamos brazos, ¿de acuerdo? Haríamos 20 repeticiones. Una vez que hagamos las 20 repeticiones aquí... Los brazos pegados al cuerpo. Pegados al cuerpo, efectivamente. ...manteniendo el ángulo de la espalda y estirando abajo del todo y subiendo siempre con control. O sea, en ningún momento... Ahí... No, no, no. Yo bajo, yo subo. Nada más acabar las 20 repeticiones que se supone que estamos trabajando el bíceps, vamos a trabajar el antagónico, el tríceps. Porque decíamos el otro día, ya decías que es importante trabajar todo el brazo. Ahora, la rutina para quemar calorías, lo que se trata es trabajar zonas musculares contrarias, ¿vale? Para que el propio ejercicio de una estire el otro. Cuando yo contraigo el bíceps, estiro el tríceps. Cuando estiro el tríceps, contraigo el bíceps. Entonces vamos a intentar buscar esos ejercicios para que aprovechemos el máximo gasto calórico. ¿De acuerdo? Y observamos, Roberto. 20 repeticiones para bíceps. Una vez que hagamos las 20 repeticiones, vamos a hacer tríceps. Fácil. Ahí. Agachamos un poquito el cuerpo, estiramos y haríamos 20 repeticiones esta posición. Pegamos codos, estiramos arriba, bajamos controlando. Lo mismo, en ningún momento vamos a hacer ejercicios en el que me dejo llevar por los movimientos, porque al final no vamos a conseguir nada. Yo aprieto, yo bajo. Yo aprieto, yo bajo. Que vaya tirando el músculo. Efectivamente. Que notemos que tira. Y se nota muy rápido. Sí, sí. Estos ejercicios se notan muy rápido. Entonces... En cuanto se siente un poquito de dolor, estamos haciéndolo bien. Estamos haciendo. Haríamos 20 ejercicios de bíceps, 20 repeticiones de tríceps y 20 elevaciones de hombro. ¿De acuerdo? Hay ese movimiento, no subimos más de los hombros, bajamos hasta tocar las piernas y subimos. Estaríamos ejercitando toda la parte superior del cuerpo. Estaríamos ejercitando bíceps, tríceps y hombro. Incluso... El abdomen siempre va a trabajar cuando hay movimiento porque intenta compensar. Pero nuestro caso ahora es trabajar estas tres zonas. Una vez que hagamos 20, 20 de tríceps y 20 de elevaciones, automáticamente pasamos a ejercicio aeróbico. Lo que hacemos es, en el suelo, como si fuéramos a echar una carrera, un sprint, unos skits ahí, ¿vale? Y haríamos otros 20 ahí. Una vez que hagamos estas 20 repeticiones, el corazón va a subir de pulsaciones. ¿De acuerdo? Se acelera. Se acelera. Vamos a empezar a notar calor. Eso significa que empezamos a quemar grasas. Repetimos. Repetimos. Primer ejercicio. 20 repeticiones para bíceps. Nada más hacer las 20 repeticiones para bíceps. Pasamos a las 20 repeticiones de tríceps. Nada más acabar las 20 repeticiones de tríceps. 20 elevaciones de hombro y automáticamente, casi sin descanso, dejamos, nos ponemos en posición de sprint y hacemos skits otras 20 repeticiones. Acabando el circuito, descansamos un minuto, ¿vale? 60 segundos, bajarán un poquito las pulsaciones y ahí es cuando deberíamos hacer otra serie de estas. Mínimo dos, ¿de acuerdo? Lo bueno sería hacer tres. Con tres conseguimos quemar bastantes calorías. Pues vamos a por las tres, que estamos en operación bikini. Sí, una vez que hagamos estas tres, pasaríamos a la zona de abajo, porque lo que vamos a hacer es quemar calorías de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, para quemar la zona de abajo... El palo. Palo de madera. Vamos a hacer dos ejercicios, sentadillas normales, como expliqué en algún programa ya, bajamos, subimos. 20 repeticiones, nada más acabar estas 20, ponemos pie fijo y 20 ahí. Con esto sí que aseguro que va a subir las pulsaciones bastante, ¿vale? ¿Cuántos días a la semana debemos hacer estos ejercicios? Yo recomiendo mínimo hacer un día sí, un día no, por lo menos, ¿de acuerdo? Si somos capaces de hacerlo todos los días, sería fantástico, porque lo que vamos a conseguir es acelerar el proceso, metabolizar más rápido, porque nuestro cuerpo tiene una demanda de energía. Y sobre todo, llevar una dinámica, una rutina, que es lo que va a ser efectivo. Y aparte, Esther, cuando nosotros acostumbramos al cuerpo a ir haciendo ejercicio, nos lo reclama. Eso significa que cuanto más hago, más a gusto me voy sintiendo con él. Entonces, lo que tenemos que intentar es empezar con un nivel muy bajito. En este caso, botellas pequeñitas. Incluso, si en 20 repeticiones fueran un poquito elevadas para ciertas personas que todavía no están preparadas, bajaríamos un poquito a 15 o a 12 repeticiones. Pero haciendo los circuitos, 20 repeticiones de bíceps, 20 repeticiones de tríceps, elevaciones. Entonces, haríamos suelo, 20 skits y luego haríamos 20 sentadillas, 20 patadas. ¿Vale? Ahí estaríamos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría haciéndolo bien? Pues haciéndolo bien, 15 minutos 20 máximo sería ideal. Porque tú ponte a pensar que con 15 minutos 20 de alta intensidad, el cuerpo ya quema calorías bastantes. No es lo mismo, evidentemente, que ir a un gimnasio y poder hacer un entrenamiento de una hora bien especificado. Pero que no esté en casa, que quiera hacer lo que... Es una manera de que el cuerpo tenga un gasto calórico extra y si encima le podemos añadir todas las mañanitas un paseo matutino, sería ideal. Si ahí le añadimos... Luego vemos esos cuerpos. Claro, claro, claro. Es que llegar a esos cuerpos significa una rutina diaria, una alimentación muy correcta y un equilibrio en todo. O sea, no se trata ni de que como muy mal ni que no hago ejercicio. Tener un equilibrio bastante... Siempre combinado. Combinar dieta... Combinar dieta y combinar ejercicio. Muy importante. Es preferible hacer todos los días un poquito que un día mucho y tres días no. Que es lo que normalmente la gente suele hacer. No sé por quién lo dice. No sé por quién lo dice ni a quién mira. Lo digo por experiencia de mis clientes. Porque normalmente la gente se pega una chaqueta muy gorda el primer día. ¿Quién no tiene un amigo que sale a correr un día? Bueno, bueno, bueno. Sale a correr y al día siguiente ya no voy a salir más. Eso me pasó a mí una vez. Claro. Entonces lo que intentamos es tener un equilibrio. Recuerdo, rutina básica para quemar calorías. ¿De acuerdo? La hago completa para que la gente lo pueda ver. Bíceps, 20 repeticiones. Tríceps, 20 repeticiones. Elevaciones de hombro, 20 repeticiones. Nada más acabar ahí, pasamos a esquiza al suelo. Otros 20, ahí. ¿De acuerdo? Descansaríamos un minuto. Nada más acabar ese minuto de descanso, pasaríamos sentadillas, 20 repeticiones. Y automáticamente, squats, zancadas, hay otras 20 repeticiones. ¿Vale? Con eso aseguro que la quemazón que vas a tener es calórica bastante alta. Dios, ya la tengo. Ya la tengo. Bueno, bueno. Lo que hemos sudado, Cristina. Lo que hemos sudado. Es que de verdad que lo he hecho. Lo has hecho. Lo he estado viendo y sin el palo, sin las botellas de agua, pero él lo he estado haciendo. Confía, trabaja y supera. Que es eso que han conseguido todos los que se han subido este pasado. Todos los atletas que están ahí arriba. Y que no hace falta el concurso. Eso está muy bien y es, bueno, el laurel, ¿no? Es el premio. A un tiempo de trabajo y de superación. Pero que todos en nuestras casas podemos hacer un pequeño esfuerzo para mejorar, Roberto, Esther, para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y en eso es en lo que consisten los minutos con Roberto Nieto. Para que todos nos entendemos sentir mejor con el trabajo realizado. Esther, que lo tienes que hacer. Que no te vengas abajo, hombre. Que sí, que se puede conseguir. Que confío trabajo. Que lo que sí que vamos a conseguir es estar mañana aquí en torno a las 4 y 20 en directo. No se lo pierdan y sean felices. Gracias. Gracias.